Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido a otro video más de EZNUASMR Hoy les tengo algo que les gusta mucho, mucho que hagan, que es amos, son sonidos conmigo acá, para que tú te relajes Así que esta vez voy a improvisar, chicos, voy a hacer algunos amos que nunca antes hice, porque ¿qué pasa? Yo tal vez lo hago un poco más rápido, pero esta vez me voy a concentrar en hacerlo para mí y para ustedes Antes lo hacía, pero no lo hacía, escuchándome, ahora que tengo los blinders, los puedo hacer, así que voy a probar algunos nuevos que comience el video Gracias por ver 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 el video ¡Suscríbete! 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 Relájate 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 que todo va a estar bien Vas a poder descansar su sano Relájate 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 ah, ah, ah ah, ah, ah ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 Relájate 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 Solo déjate llevar ¡Suscríbete! Espero que te haya gustado y te haya servido este video de vos a mí, de verdad, me relajó demasiado en la mitad del video, hizo un cosquilleo y mi mano izquierda muy bueno, muy satisfactorio, la verdad, si te gustan los videos diarios Déjame tu like, también si quieres déjamelo saber en los comentarios, si son nuevo, nueva o quien quiera que seas y seas nuevo, bienvenido al canal, estás bienvenido a que te suscribas al canal, que andes muy bien, recuerda relajarte, respirar, pensar y querer que andes muy bien Adiós Chao 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 Chao